Me despierto con un motivo Caminar junto a ti He decidido vivir Mi vida contigo Me levantas con nuevas fuerzas Y me das libertad Soy joven por siempre En ti Tú eres mi fuente Como el sol brillando en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo sol encontré mi identidad Vida tú me das Vida tú me das Tú me guías en cada paso Suficiente es tu amor No existe mejor decisión Quedar de mi vida Señor Como el sol brillando en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo sol encontré mi identidad Vida tú me das Vida tú me das Vida tú me das Eres todo lo que quiero y más Maybe I ain't really know what living is Is it love if it was am I living it Do I live in it So astounding Love is an ocean You can drown me The sweet embrace The lovely taste I taste The sea I'm under grace The place to be It means I don't ever need an umbrella I'm cool in the cold In the hot weather Whether or never I ever Understand I'm a man in the hands Of great plans I stand with faith There in the life I never know the touches Then I saw my clutch But I'm like What's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? Live to no end This is living Forever He Is lived to hide Forever He Is risen He is alive He is alive Forever He Is glorified Forever He Is lived to hide Forever He Is risen He is alive He is alive Forever He Is hacked Nobody I have no idea Why all of you He is alive Can't seem to hide We don't Eh You You No I have the architectural scripture Kindle Hoy encontré mi identidad Vida tú me das Vida tú me das Tu amor me lleva mucho más allá De lo que yo puedo imaginar A tu libertad yo vuelvo a entrar Eres todo lo que quiero y más